¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Ey, Timmy! ¡Ya está la comida! ¡Ven, sube! ¡A comer! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando, papá? ¿Que ya está la comida? ¿Que yo estaba afuera corriendo Persiguiendo mariposas? ¡Estaba persiguiendo carritos! ¡Estaba persiguiendo helicópteros, papá! ¡No te imaginas en lo que estaba afuera! ¿Y tú me llamas justo a comer? Pues te lo agradezco mucho porque sí tenía hambre Sí, Timmy La comida está lista En el primer piso te dejé algo bastante delicioso Provecho y te quiero ¡Adiós! Ok, papi, muchas gracias, de verdad Te quiero con todo mi corazón ¡Mua! ¡Besos! En el cachete ¡Mira, mía, mía! ¡Este panqueque! Bueno, no sé cómo se llama Pero eso es como un pastel, un panqueque ¡Es una... ¡Timmy! ¡Aaah! ¿Qué fue eso? ¡Timmy! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida a mi casa aquí! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Ah, Morita! ¡Mí! ¡Soy Morita! ¿Qué te pasa? ¡Mí, amorita! ¿Quién eres? ¡Morita, la patata frita! ¡Hola, Morita! ¡Me estoy muriendo! ¿Cómo que la patata frita? ¿Cómo soy patata frita? ¡No soy patata frita! ¿Qué tienes en tu cabeza? Yo tengo en mi cabeza muchas cosas fritas Y tengo mucho aceite Y tengo... Tengo patatas fritas Y siempre piensas en comida, ¿sabes? Pues, Morita, entonces... Entonces, ¿qué nos vamos a llevar cuando nos moramos? ¿La comida? Porque no nos vamos a llevar los recuerdos Solo la comida, ¿sí ves? ¿Estás pretendiendo, Morita? No, de hecho, no Cuando uno se muere, no lleva nada Así como llegó, así se va No, yo me llevo la comida Y luego se pudre ahí Y luego se olvida Cuando uno muere, no se lleva nada Pero, ¿qué me estás contando, Morita? Por favor, no dañen mis sueños Yo me voy a llevar mi casa Y mi canal de YouTube Yo estoy haciendo un survival, ¿vale? Voy a destrozar las cosas por aquí ¿Pero por qué? ¿Por qué voy con survival? ¡Oye, Morita! Te voy a contar un secreto Oye, quiero jugar un survival Cuéntame ¿Te acuerdas que estoy estancado? Sí, obviamente No es como que me recuerde Sino es que se ve a diario ¡Hola, Morita! Por favor, no me des tan duro de esta forma Mira, pues Lo que pasa, Morita Es que estoy muy estancado Y pues estoy cansado de estar estancado No sé Ya ¿Me des estancas? Dame subs No, eso es imposible Porque no se puede, ¿sabes? Solo me das subs Y listo, Morita Es fácil Tú estás muy estancado Y pues cuando uno está muy estancado Ya no se puede hacer nada O sea que ya me voy a morir así Y se va a ir a cero Exacto Y así te vas a quedar O sea que no tendré para No me lo puedo No, no tendrás para vivir Ni subsistir Ni nada Ni para cuando yo sea grande Y tenga hijos Toma, te regalo ese pico No Hola, muchas gracias, Morita Qué wey Vamos a hacer un survival aquí Mira, yo rompo los cristales O sea que, Morita No me lo puedo yo estar creyendo fuertemente Sí, así Y como no tienes ya No tienes cómo subsistir Pues ya valiste Te llevo tu casa Pero Morita ¿No hay alguien que nos pueda solucionar la vida? ¿Los sueños? ¿Los misterios de vida? ¿Social? Eh... Pues no ¿Quién crees tú que pueda hacer? Eh... ¡Tu mamá! Mi mamá no Déjala mi mamá Ya hizo suficiente por tu papá ¡Oh! ¡Uy, lo verdad! ¡Uy, la morita! ¡Qué pobre mi papá! No, no puedo mantenerse solo No, qué tonto Mira Morita ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, que yo estoy aquí rompiendo mi casa Yo estoy rompiendo mi casa Vale, Timi Ya tengo esto Y ahora hago yo mi casa acá Ven Espera, que esta es mi playa ¿Dónde estás tú? Espérate Que yo te perdí, Morita Morita Aquí, aquí Estoy haciendo mi propia casa Pero Morita No podemos hacer casas de estancados Tenemos que desestancarnos de alguna forma Mira, ¿y cómo piensas desestancarse? Yo tengo una idea grandiosa Muy grandiosa, Morita ¡Qué idea! Mira ¡Pero qué idea, tonto! ¿Sabes quién cumple todos nuestros sueños? ¡El mago! No ¡Tu mamá! Mi mamá no cumple sueños Ah, mi papá No No Mira Vamos a ir donde el mago Ok Y vamos a pedirle el deseo de ser famosos y desestancados A ver, pero no dijiste que teníamos que ir a donde mi mamá Yo no te entiendo Decídete No, pero tú dices que tu mamá No, que no cumple sueños Y que no sé qué Y pues, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¡Mani! ¿Pero qué estás haciendo? Pero dame una paletita al menos Que, que, ¿sabes? Yo también sufro de hambre No, mi casa Mi casa Estoy haciendo mi misurvival Va a ser de noche y va a venir zombies No me lo podría creer yo, Morita Eso yo quiero mejor ser famoso Y no hacer un survival ¡Ah! Morita Vale, pues vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Y si al mago! ¡Vamos al mago! ¡Ya! ¡Que me estás ahogando! Vamos a grifear todo el mapa Bueno, sí, ya Vamos ¿Dónde el maguito? Morita, ni siquiera grifeando Puedes hacer un buen parkour Ni siquiera, ni siquiera grifeando, Morita ¿Qué está pasando con tu PVP extremo, Morita? ¿Qué sucede ahí en tu pincel? ¡Cállate! Esa es mi mamá Yo no soy esto Oye, pero ¿cómo habló? ¡Ay, ya te! ¡No, no, 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 no! Morita ¿Me puedes llevar a tus brazos, por favor? Te extraño Te quiero, te... ¡Ah! Extraño, Morita Vente ¡Ven! ¿Pero dónde estás? Ya estoy llegando, Morita Ya no me hagas este peque Ya estoy aquí a la vuelta Es más, te voy a llevar una flor de cumpleaños Mira, toma ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Morita! ¿Le puedes hacer algo? ¿Le puedes castigar? ¡Algo que no puedo! ¡Pero me estás dejando que me maten a mí! Ahí está, vamos, vamos, vamos ¡Corre, corre, corre! Una flor para un carbón ¡Pero que me cierre la puerta en la cara! Te regalo ¿Quién se ríe así? El mago ¡Pero cierre la puerta que te va a matar, Toto! ¡Uy, de verdad! ¡Hola, mago! Hace mucho tiempo no lo vemos ¿Cómo es usted? Yo estoy muy bien, bienvenidos ¿A dónde el mago? ¡Hola! ¡Hola, mago! ¿Me puedes decir por qué Timmy es tan tonto? Es una cosa que no se puede decir Pero te puedo decir cuánto es uno más uno ¡Madre mía! Es muy increíble el mago hoy Hoy está muy increíblemente increíble ¡Ey, estás muy tonto, mago! ¡Muy tonto! ¡Más tonto que Timmy! Eso no es posible Los niveles de gravitación de Timmy De la imposibilidad de... ¿Gravitación? ¿Pero qué tiene que ver con la gravitación Con la tontería de Timmy? ¡Mucho! ¡Hola! Que el mago ya es inteligente ¿Ves? Fue a la escuela Me parece que sí terminó el kinder No como... ¡Migo! ¡Migo! ¡Queremos ser famosos! Eso es muy triste, ¿verdad, mago? ¡Migo! No, que mi papá sí... Bueno, mi papá terminó el... El primero de... ¡Ya! ¡No ha terminado nada igual que tú! ¡Que yo es... ¡Queremos! ¡Queremos ser! ¡Mazamorra! ¡Mazamorra! ¡Mazamorra y champú! ¡Mago! ¡Queremos ser super alemamente famosos! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por acá! ¡Es del pueblo! ¡Se lo pedimos! ¡Yo no quiero ser famosa! ¿No? ¿Entonces? ¿Qué quieres ser tú? ¿Una rosa? ¡Ah! ¡Eso rimó! ¡Oiga, señor mago! ¡Por favor! ¿Para qué voy a querer ser una rosa? Para ser ultra mega famosos Y todo mundo lo va a reconocer Madre mía Muchas gracias, señor mago Usted es muy buena gente ¡Ya vengo, bonita! ¡Voy por la pasión! ¡Timi! ¡Aquí estoy! ¡Estoy contigo! ¡Aquí tengo la pasión! ¡Me voy! ¡No, no, no! Que no te vayas sin mí, bonita Que... Bueno, por lo menos Ese pico sirvió Ese pico que me dice... ¿Qué me estás contando? ¡No puedes salir! ¡No puedes salir! ¡No puedes salir! ¡No puedes salir! ¡Ya salí! ¡Ve, ve, ve, morita! Vamos a transformar Vamos a hacer una... ¡Pero yo no quiero! ¡Yo no quiero! Me estás diciendo Que no te quiero De la infamosa Conmigo juntos Para vivir muchas aventuras Y viajar por todo el mundo Y Colombia... ¡Pero! ¡Hala! Te moriste, amigo Timmy Morita, pues regresame A tus brazos, por favor Ya no quiero ir corriendo otra vez Regresame a tus brazos Mi mejor amiga Hola, morita Oye, morita Mi papá el otro día Me contó un secreto De tu mamá ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? No te lo voy a decir, morita No, son cosas que no cuenta El libro de historia ¡Lo maté! ¿Pero por qué matas un tigre? O sea, bueno Es un tigre Matando un tigre O sea, no hay caso ahí Es un puma Es un puma Es un... La cabra, morita Es una cabra, morita Ven, ven, ven Es un puma No puede ser Que ni de animales sepa Morita, que... Yo solamente sé pingüinos Ven ¡Vamos a transformarnos En formarnos, morita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pérate! ¡Pérate! Tengo que llevar esto Vale, vale Pero... ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pero! ¡No! ¡Hola, morita! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Quién pidió? ¡Ay, yo pensé, morita! ¡Madre mía, morita! ¿Qué es esto? ¿Qué es tan increíble? Morita, estás guapa Hoy, por fin, por fin Por fin te veo linda, morita Obviamente Porque soy famosa Oye, pero si somos famosos Y tenemos mucho dinero ¿Para qué tal las árboles Y robo de los bancos, morita? ¿Qué está pasando en tu vida? ¡Por qué estoy haciendo mi survival! ¿Qué no entiendes? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Que está lloviendo mis diamantes! ¡Cuídalos! ¡Que se mojan mis diamantes! ¡No se puede mojar los diamantes! ¡Oye! ¿Dónde vamos? Como famosos Ven, ven, ven Vamos a ir donde los soldados Vamos a hacer la primera prueba El primer test ¿Qué te parece? ¿Crees que...? Me parece correcto ¿Crees que pensarán que somos... ¡Deja de tirar los diamantes! ¡Que morita! ¡Que somos famosos! ¡No sobran los diamantes! ¡Por favor! Ya sabes, los famosos ¡No sobran los diamantes! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Mira que yo tengo todo el inventario! ¡Tengo todo el inventario! ¡Pero no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes ensuciar las calles! ¡Eso es malo! ¡Tienes que botar a todos a la basura! ¡Pero no es basura! ¡Es diamante! ¡Eso lo puede encontrar alguien que lo necesite y se compra un Lamborghini! ¿Ves? ¡Todo tiene lógica! ¡Morita! ¡Tengo miedo! ¡Toy tímido! ¿Qué pasó, Timmy? ¿Qué pasó, Timmy? ¡Cuántos soldados! ¡Hola, soldados! ¡Yo les ayudo! ¡Muy buenas! ¿Ustedes son los famosos? ¿Los tal Moppins? ¡Eh, morita! ¿Qué les decimos? ¡Sí, sí! ¡Somos nosotros! ¡Eh, pues nosotros estamos esperándonos para darle la bienvenida al pueblo porque ustedes son los ultra famosos del mundo! ¿Qué me estás contando? ¡Pero ya estamos aquí! ¿Qué te pasa? ¿Es verdad que somos aquí? No, bueno, anteriormente había alguien que se parecía a ustedes, pero ustedes son mejores. ¡Hola! ¿Estás escuchando eso tú, morita? ¡Sí! ¡Nos vemos que son los más guapos y mejores en esta vida! ¡Chancla voladora! ¡Estoy cerrándolos! ¡Chancla voladora! ¡Hola! Estoy cerrando, pero no puedo poder estar... ¡Eso no me lo esperaba, niño, morita! ¡Oye, morita! ¿Qué? ¿De qué? Está una chancla voladora por ahí, ¿sabes? No sonó, no, no se escuchó, bueno. ¡Oye! Que... Ah, no. Que nada, que soldados, pues muchas gracias por aceptarnos en su pueblo y les vamos a regalar aquí mucho diamante para la familia. Mira, para tía Carmen, para el tío Luis, para tu hija, la Luisa. Ahí está. Toma para... Ahí está. Para todos. Toma para Mami. Ahora sí podemos irnos, Timmy. Toma para Pandilo, toma un poco por ahí para todos. Ahí está. Para Pandilo, ¿qué tiene que ver Pandilo acá? ¡No! Que para toda la familia. No, no, no. Hola, mira, para Lepi, ese estancado. Por ahí está, toma. Para todos ahí, chicos. Ya saben, repartirlo. El Lepi que está igual de estancado que es Amilar. No me estás contando, pero... Es Amilar, es Amilar, es Amilar. Tiene la misma visita, sí, creo que Lepi tiene más visita que tu papá. Pero no puedes comparar, o sea, no puedes controlar. Lepi tiene más visita que tu papá, así que cállate. Lepi es mejor, brita, hay que ser honestos en esta vida y sincera. ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Te saliste. Chicos, somos Faf. Quiqueado por el... ¡Solo famosos! ¡Es lo que importa! ¿Qiqueados o no quiqueados? ¿Callados la boca o no? ¿Sabes? Famosos, ultra famosos. Y... Chau. Bum. 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 ¡Suscríbete!